Cuatro agentes que integran la Fuerza Especializada de Reacción El Salvador por sus siglas FES fueron detenidos y son investigados por posiblemente pertenecer a un grupo de exterminio. Según una investigación periodística, los elementos policiales están vinculados a violaciones y extorsiones. El director de la PNC confirmó que se inició un proceso indagatorio bajo la ley disciplinaria de la carrera policial. Eso conllevó al arresto administrativo de las personas que salían señaladas en este reportaje. La investigación periodística detalla que los agentes señalados por medio de redes sociales se ponían de acuerdo para el cometimiento de ilícitos en municipios al norte de San Salvador, según las declaraciones de un testigo identificado únicamente como rastreador. La investigación al interior de la corporación podría extenderse según el titular. Iniciamos un proceso que en la ley se establece como indagación previa, que dura un periodo de 30 días y que puede ser ampliado a otros 15 días más. El grupo especial FES está integrado por mil hombres y fue lanzado por el presidente en abril de 2016, con el objetivo de recuperar el control territorial que mantienen las pandillas en las comunidades. Desde un inicio fue cuestionado por sus funciones y por los calificativos utilizados por miembros del mismo ejecutivo. Ayer el presidente lo anunciaba en un batallón especial, que es un batallón de limpieza. Ahora se pone en tela de juicio el cometimiento de ejecuciones extrajudiciales, incluso alteraciones en las asesinas. Entre las víctimas están supuestos pandilleros y mujeres. Incluso la Fiscalía ya fue notificada. Las autoridades han estado en contacto desde que se conoció la información con la Fiscalía General de la República, la cual ha sido avisada de ese hecho que se ha anunciado públicamente. Eugenio Chicas también reconoció que no es la primera ocasión que señalan a los cuerpos de seguridad de estar involucrados en grupos de exterminio. Es la primera ocasión que se señala la policía en este caso. Y no es la primera ocasión también en que la policía ordena esos procesos de investigación. En este caso habría sido la falta de supervisión de las autoridades que facilitaron el cometimiento de ilícitos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Es muy prematuro hablar sobre los posibles móviles.